Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video más con Viajando con Prado Bueno mis amigos, hoy me encuentro en lo que es la ciudad de San Lorenzo La ciudad portuaria de San Lorenzo Esta ciudad se encuentra ubicada en el departamento de Valle En el departamento sureño de Valle Y estamos justamente en el sector del boulevard en la CA1 Esta CA1 conduce al sur hacia lo que es la ciudad de Choluteca Y al norte lo que es hacia la ciudad capital de Luzigalpa, Oluras Así que espero disfrutes de este pequeño tour que estaremos haciendo en esta ciudad portuaria de San Lorenzo Así que amigos, espero disfrutes de este video Dándoles un saludo cordial a todas las personas que nos siguen apoyando y que nos apoyan Un saludo desde San Lorenzo Déjenme decirles que esta ciudad de San Lorenzo es donde se encuentra el puerto de Necán El puerto más importante de Honduras en lo que es el Océano Pacífico Bueno mis amigos, déjenme decirles que este video lo comencé desde ese puente peatonal Que se encuentra en lo que es la carretera, la CA1 Esta es una carretera muy transitada como ustedes pueden observar Y nos encontramos en lo que es la ciudad de San Lorenzo, la ciudad portuaria Donde esta ciudad es muy famosa y muy conocida por el carnaval, por su carnaval que es bastante famoso Y también por sus mariscos, venden muchos mariscos deliciosos acá en la ciudad Esta ciudad se encuentra casi a nivel sobre el mar Es una zona costera También cuenta con playas, como playas La Cabaña Déjenme decirles que esta ciudad de San Lorenzo Junto a lo que es la ciudad de Nakaomi y la ciudad de Choloteca Son las ciudades más grandes que se encuentran aquí en lo que es la zona sur de nuestro país, Honduras Bueno mis amigos, ahora me estoy aproximando a lo que es el centro comercial Creo que es el centro comercial más grande acá en la ciudad de San Lorenzo Específicamente en Unicentro San Lorenzo Vamos a tratar de acercarnos un poco más para mostrarles unas imágenes más cerca de lo que es Unicentro Bueno aquí podemos observar ya lo que es Unicentro Esta ciudad se encuentra ubicada en lo que es a la orilla de las carreteras CA1 Vamos a ver Bueno mis amigos, acá me encuentro en lo que es este triángulo Se encuentra aquí en la ciudad Déjenme decirles que esta ciudad de San Lorenzo es muy bonita Y cuenta con uno de los mercados más organizados y más limpios de lo que es nuestro país, Honduras Al lado derecho de la pantalla te estaré dejando una tarjetita donde puedes darle clic Y ir a visitar, ir a ver cómo se encuentra este mercado, el mercado municipal de esta ciudad Invitándoles amigos a los que aún no se han suscrito al canal, que se suscriban, activen la campanita de notificaciones para que sean los primeros en informarles YouTube de que hemos subido un nuevo video Recuerden amigos, es totalmente gratis ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno mis amigos, acá se encuentra este otro puente peatonal Vamos a subir a ese puente para hacer unas tomas desde arriba de lo que es ese puente Bueno mis amigos, acá nos encontramos lo que es arriba del puente peatonal Así que mis amigos, espero disfruten de estos paisajes Miren las montañas allá al fondo Espero sea de tu agrado este video Y si este video es de tu agrado, no olvides regalarme tu like Y comentar, puedes dejar, participar, dejando tu comentario, una cajita de comentarios ¿Qué te pareció? ¿Qué te parece la ciudad? San Lorenzo, una ciudad bastante desarrollada en lo que es acá, nuestra República de Honduras Bueno mis amigos, con estas últimas imágenes desde el puerto de San Lorenzo Me despido, espero que hayas disfrutado de este video Dios les bendiga y nos vemos en un próximo video